y vamos a seguir con la información esta tarde nos acompaña en el foro de MBM Noticias Ricardo Coronado San Ginés, él es dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues con el gusto de poder platicar contigo y con la audiencia. Pues un gusto que puedas acompañarnos esta tarde aquí, sobre todo para informar temas que creo que son importantes compartir con la ciudadanía oaxaqueña. Pues bueno, vamos a hablar en general acerca de los preparativos de este proceso electoral que ya está muy próximo. Cuéntanos un poquito de cómo va el tema con Movimiento Ciudadano. Pues muy bien, y justamente como lo comentas, ya falta muy poquito para que lleguemos al seis de junio, que es el día en que se llevará a cabo la elección en la que habremos de elegir diputados federales, diputados locales y ayuntamientos en el caso de la elección local. Y Movimiento Ciudadano ya desde hace varios meses tomamos la definición de participar solos en esta elección, es decir, sin ningún tipo de coalición ni de alianza con otros partidos. La única alianza que sí hemos definido de una manera muy clara es con los ciudadanos, con la sociedad. Y en ese sentido participaremos solos en la elección y ahí hemos estado justo colocando nuestros esfuerzos para conseguir mujeres y hombres que quieran participar en el proceso electoral. Afortunadamente nos ha ido muy bien. Hay una sociedad cada vez más interesada en participar en la jornada electoral. Esta elección tendrá su propia, pues sus propias particularidades justo porque nos encontramos en medio de una crisis sanitaria e inclusive una crisis económica. Y bueno, justo eso le da un toque muy particular a esta elección y lo que nosotros queremos básicamente y así lo hemos propuesto y le hemos lanzado el reto incluso a los otros partidos políticos para que concentremos estos ejercicios de campaña que vendrán ya en unos meses en las propuestas. En virtud de que no podremos hacer muchas de las actividades que tradicionalmente se hacen en una campaña, ojalá que eso pueda servir para que las campañas electorales se concentren no en derrochar dinero público, sino en las propuestas. ¿En qué está proponiendo cada persona? ¿Quiénes son los candidatos? Porque eso es muy importante. Lamentablemente la elección anterior en el 2018 sucedió un fenómeno, digamos, como de una ola que arrasó la votación en muchos municipios. Sin embargo, hubo un voto que no se reflexionó y hoy se está viviendo una desgracia en muchos municipios del Estado. Lamentablemente porque no se reflexionó el voto, se votó en una ola, se votó parejo y no se reflexionó quién eran los candidatos, si los conocían, si tenían trabajo, si tenían voluntad de servir. Y hoy estamos viendo un desastre en muchos municipios del Estado y ojalá que ahora con el contexto de la pandemia pues nos sirva a todos los ciudadanos para reflexionar mejor nuestro voto. Ya está demostrado que votar en línea, votar sin reflexionar no ayuda, no sirve porque ahí lo están padeciendo en los ayuntamientos. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas campañas se concentren en las propuestas, en los perfiles y en ver verdaderamente quién tiene ánimo de participar y quién ya bailó, que se siente, como dicen por ahí, porque lo que vamos a ver también es que vienen a proponer a los mismos de siempre. Los partidos de siempre van a proponer a los mismos de siempre y eso ya lo van a ver ustedes en pocas semanas y lo que nosotros estamos buscando justo es lo contrario, es decir, el movimiento ciudadano se coloca como un vehículo para que mujeres y hombres que no han participado en política pero que tienen preparación, que tienen iniciativas, que tienen propuestas, puedan ser autoridades municipales o representantes en el Congreso local. Claro, Ricardo, pues bueno, importante lo que comentas, ¿no? Sobre todo y sacando conclusiones, no van en coalición tampoco y están enfocados también a atender temas que son prioritarios ahorita, ¿no? Como es la importancia de atender esta pandemia y lo que se está viviendo en diversos municipios, como bien lo comenta, tal parece que se ha salido del control un tanto esta situación. Cuéntame brevemente también un poquito acerca de las actividades que están desarrollando en el partido. Pues justo estamos recorriendo todos los municipios, todos los distritos, tú sabes que Oaxaca se divide en veinticinco distritos locales, es decir, tendremos que llevar a mujeres y hombres a candidatos en veinticinco distritos locales y ciento cincuenta y tres ayuntamientos que son los que participan por el régimen de partidos políticos y en eso estamos. Ha habido en estas últimas fechas también, digamos, nuevas reglas para la participación política de los partidos. Tendremos ahora que proponer a mujeres y hombres de origen indígena, a mujeres y hombres de origen afromexicano, a jóvenes, a adultos mayores, a personas con discapacidad y justo en esa ruta estamos invitando a las personas que pertenezcan a estos nichos de población también para que se interesen y participen a través del movimiento ciudadano. Como te digo, nosotros no condicionamos la militancia para que alguien pueda participar en movimiento, más bien lo que ponemos es nuestro vehículo, que es el movimiento ciudadano, para que cualquier persona que tenga la capacidad, que tenga el reconocimiento de su región, de su municipio, pues pueda irlos a representar de manera digna y sobre todo hacer buenos gobiernos. La única condición que le estamos poniendo a quienes invitamos a ser presidentas o presidentes municipales y legisladores es que hagan buenos ejercicios de gobierno, porque eso nos beneficia a todos. Cuando un presidente municipal hace un buen ejercicio de gobierno o una presidenta municipal, pues beneficia principalmente a la ciudadanía, beneficia a quien lo propone, que en este caso es movimiento ciudadano, pero básicamente lo que buscamos es que redignifiquemos la tarea política. Entonces hay un beneficio para todos, si la condición que nosotros le ponemos a las personas se cumple, que es la de hacer buenos gobiernos de cara a la sociedad. Bien, Ricardo, pues el tiempo se nos ha ido muy rápido, hemos llegado ya al final de la entrevista, queremos agradecerte muchísimo tu visita, la información que nos has compartido el día de hoy, y bueno, reiterarte también la invitación, las puertas del canal están abiertas aquí para que nos sigan compartiendo un poco acerca de sus actividades. Muchísimas gracias, ha sido un gusto platicar contigo y con quienes nos ven. Muchas gracias. Muchas gracias, vamos a continuar con la información. Gracias. 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 Gracias.